Ya vamos a hablar con nuestro primer invitado, con Marcelo Puella, que es licenciado en Ciencias Políticas y Comunicación Social, Máster en Seguridad e Inteligencia de Estado. ¿Cómo le va, Marcelo? Buen día. ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? Muy bien. Iba a decir de quién era usted, hincha, pero usted y yo, entonces, ahí no sé cómo estaríamos charlando. Usted es de Huracán y yo de San Lorenzo. Siempre es lindo charlar con mi hijo. No tanto. Bueno, pero escúchame. Somos primos. Hay que reconocer la historia. Bueno, se la dejo. Yo con esto tengo algo muy lindo, que la mayoría de mis amigos son misaparenses, no acuerdo. Tengo más amigos a nuestro. Sí, sabe que es cierto, yo también tengo, y muy queridísimos amigos de Huracán, a los que respeto muchísimo, porque además estamos todos en la misma, ¿no?, con el fútbol argentino, tratando de remarla como se pueda. Bueno. Y vos fijate que somos el segundo clásico de barrio. Sí, claro. Que nos quedaron más, nos quedaron. Sí, claro. Y queda linda, además, ese juego de clásico que uno tiene cuando es sano, ¿no?, cuando uno no hace ninguna otra cosa mala que la broma y después ya pasó. Marcelo, nos vamos a algo un poquito más complicado, difícil, que es la política argentina. Mirá que hay que ser complicado para ser más complicado que una cabeza argentina. Por eso le digo, sí, sí. Mirá lo que logró mi ley, mirá lo que logró. Sí, es verdad. Bueno, es otro logro. Además de este salón de los próceres, voy a empezar con lo fuerte, este salón de los próceres con algunos cuadros nuevos, ¿qué le parece a usted? Me parece, primero, una provocación, ¿no? Bueno, justo el 8 de marzo, Día de la Mujer, que se le pongan las lámias sobre las mujeres que para nosotros formaron parte y forjaron parte de nuestro histórico. ¿Qué no es que sacaron los paros, se enrollaron las lámias y se hundió al depósito de la Casa Rosada? Bueno, no, no, mucho al revés y se tapó. O sea, fue algo totalmente, una fecha un poco feliz para hacerlo. Me parece que había mujeres que tendrían que haberme dejado. Sí, claro. Que son próceres. Sí, claro. Pero bueno, la verdad, esta gente no me sorprende nada. Yo justo venía ayer hablando con una persona mía y lo comentaba, querido. Yo la verdad estoy muy preocupado porque veo que todos los días es una provocación permanente. Desde que asumió, que empezó por un tanto, después al Congreso, en los otros días que inaugura la sesión, la Asamblea Subordinaria, lo inaugura provocando con insultos, con amenazas, con agresión. Y vi a los diputados muy tranquilos, o sea, como que respetaron la presidencia de la presidencia. El Perón no lo respeta. Ayer mandó gente a la marcha de las mujeres, lo que es toda una agresión permanente. Y yo digo, estemos preparados para cualquier cosa, porque la verdad es que tenemos que un día, en esos ataques que nos vienen a esos mensajes cósmicos de la fuerza del cielo, ¿quiera cerrar el Centro Cultural Kirchner o sacamos la edita del Ministerio de Desarrollo Social? ¿Qué opina, Marcelo? Esto es, sí, uno no sabe qué va a pasar mañana, es cierto, y yo lo reitero muchísimo. Pero, ¿qué opina de lo que ocurrió ayer, lo más recientito, no? Esta reunión con gobernadores en las cuales mi ley no estuvo, por ejemplo. Bueno, es una, porque todos, porque la verdad, hay muy pocos casos en la historia donde cuando se juntan todos los gobernadores de todas las provincias del presidente no participen. ¿Por qué? Porque son mandatarios, los provinciales, mandatarios que componen e integran lo que es el Estado Pública. No es que esté el ministro del Interior, que esté el centro de gabinete, Gustavo Posse, la verdad me parece una falta de respeto total, mucho más para los temas que quería tocar y para la situación que venía tan tensa como estaba. Con lo cual, digo, es un preocupador surreal. ¿Y usted piensa que vamos a llegar a un acuerdo de mayo cuando él de vez en cuando se, como dicen en el barrio, se le suelta la cadena? ¿Vamos a llegar a un acuerdo? Mirá, me diga, yo te explico. Yo lo dije esta semana en una nota, yo lo veo como una utopía, 25 de mayo. ¿Por qué? Lo veo como una utopía porque don Carlos no tiene para darle a comer al nele en la mesa. Y ese hombre no puede esperar más. Doña Rosa no puede esperar más. Está tomando salteado una medicación. Bueno, me parece que esto, lo diga, es una provocación y un atentado al bolsillo del trabajador. Y permanentemente lo único que se está tratando es de ajustar al que menos tiene. Él no vino a ajustar a la casa, vino a ajustar al laburante. Y realmente escuchar compañeros que ponen a llorar, gente que te habla y te cuenta en su historia de lo que está pasando, llorando, porque en su día lo pasa. A mí como peronista me pone muy mal. Y me pone muy mal y me llama la atención que nuestros gobernadores hayan ido absolutamente todos, salvo las infusiones que entre los dos y los tres que mandaron a su vicegobernadora, ministro de gobernadores. Pero yo a ver lo que me parece, participar de una reunión donde él había ya anunciado a sus cadenas nacionales que utiliza sus tres, cuatro periodistas de la nación más, ¿no? Y ya le había dicho que no le gustan las reuniones sociales. Si él consideraba que era una reunión social, la verdad yo directamente no le digo que no le va a tomar un vuelo para eso. Hablando de la casta, y porque sigo sus redes, con esta designación de Geraldine Calvella como directora del RENAPER con casi tres millones de sueldo, yo creo que la gente se desencanta un poquito, ¿no? La casta al final sigue siendo la casta. Sí, pero vamos al hecho de que yo no... Lo que siempre fue el cargo hacia la militancia, o sea, querer premiar a un compañero, uno existió siempre en la política, pero no poder ser tan bestia de alguien que no tiene experiencia ninguna, que no tiene preparación, y el público, la tela no la conozco, puede ser maravillosa, puede ser genial, pero estamos hablando del registro nacional de las personas. Es un organismo realmente que es sumamente importante, y hay que tener muchísimo cuidado. Entonces yo digo, hay que tener mucha atención en los organismos que se ponen en manos las personas, y yo creo que esta gente está llenando lo que nosotros denominamos ravioles, las estructuras, con personajes de tres mangas. La verdad, porque digo, si buscamos, la que no es tabaquista, es evidente, la que no es auxiliar terapéutica, la que no es la que le conan a los perros, el otro es peruquero, la manicura. La verdad, uno que sepa algo de gestión, uno que sepa solucionar, ¿sabes qué? El desarrollo de la ciencia, de que van a entrar a renunciar, esta mujer, Peto Velo, no tiene idea de nada, Peto Velo, es auxiliar terapéutica, nadie lo sabe, es decir, a ver, ¿cuándo tiene un auxiliar terapéutico? ¿En qué situaciones tiene un auxiliar terapéutico? Cuando no puede controlarte, cuando no puede controlarte, es alguien que te controle. Sumo lo que está diciendo, que si uno ve algunos organismos, es verdad que las segundas y terceras líneas en muchos lugares no están nombrados todavía, le faltan los nombramientos porque no tiene gente o no tiene estructura, vaya Dios a saber qué pasa. Pero ayer le escuchamos la voz a Caribe Aminay por primera vez, en un video, nadie le conocía la voz. Marcelo, analizamos un poquito el oficialismo, pero usted recién dijo que como peronista opinaba lo de los gobernadores. Me voy siempre hacia adentro, lo mismo hago con cada integrante de cada partido. ¿Cómo ve usted el peronismo de hoy? El peronismo de hoy tiene una necesidad y pereza de organizarse. Para organizarse hay que hacer lo que, en comienzo se va a empezar a fiscar a partir de los retímenes, que es aceptar un pedido de licencia de Alberto Fernández y empezar a dar una mesión política de la institución. Ahora, cuando el peronismo funcione como medio de funcionar, y no que sea un edificio, solamente que está en la calle de Mateus, cerrado bajo cuatro llaves, el peronismo va a poder tomar determinación con sus gobernadores y, muchachos, la decisión del peronismo es no participar en ese tipo de charlas. ¿Por qué? Porque ayer en el temario que se habla con los gobernadores, todo fue con respecto a la reunión del 25 de mayo, a ese famoso pacto que quería armar él, habló sobre la cansa, que aún hizo vacío, hizo hueco, porque realmente es ahí que generó una tensión. Algunos mamás dicen que salieron contentos, ¿no? Para afuera, para la prensa, dicen otra versión, que no salieron tan contentos. Pero también me gustaría que los gobernadores dijeran, para mí, ¿qué está pasando de esto? Mi provincia escribe, me comencé el teatro, mi provincia me está bajando a la pública, porque si yo no tengo a la pública en mi provincia, la mano de la pública no solamente es arreglar un bache, hacer ruta y hacer puente, pero la pública también significa la seguridad vial. Sí, claro, yo creo que igualmente el hecho de sentarse a dialogar está bueno, y que todos hayan asistido está bueno. Lo importante, claro, lo importante es que de ahí salga algo más, ¿no? Yo cuando voy al circo me siento a dialogar con el payaso, no porque me lleno de la puerta. El payaso no vino. A ver si el payaso no vino, le volví a la plata del reloj. Nos citaron a hablar con Gustavo Posse, que Gustavo Posse, no sabía ni dónde estaba la cabecera de la mesa. Sí, además no tiene poder de decisión, ¿no? Por favor. Sí, claramente. Me parece algo totalmente... Y yo creo que ahora me puse que el peronismo hoy, no esté, hay alguna de las circunstancias que vamos a hacer. Entonces, como vosotros hablamos, y decimos que yo vamos a poner como lo que es. Obviamente, esto mismo se tiene que destacar también. Lo que es la Cámara de Diputados y el Senado. Si bien nosotros, en el Diputado, tenemos nuestro bloque que nos ven por la patria, tenemos el Senado en nuestro bloque que nos ven por la patria, pero nosotros como partidos y senaristas tenemos que tener una reunión con nuestros gobernadores, con nuestros senadores, con nuestros diputados, con nuestros intendentes, con nuestros gestos comunales, con los concejales, diputados provinciales, y decimos que mi niña es la Cámara de Diputados. Hoy el Cámara de Diputados es el que va a dar la protección a la que está más vulnerada, a la que está más desprotegida. Y ahora lo está pasando. Porque también estamos viendo una secretaria que le está costando la granja. El Cámara de Diputados tiene que divorciar a él. Marcelo, se lo está escuchando un poco mal, pero le propongo esto. Lo volvemos a llamar. Próximo programa y seguimos charlando un poquito de lo que pasa en la actualidad, ¿le parece? Dale, dale. Le mando un abrazo grande. Hablamos con Marcelo Puella, licenciado en Ciencias Políticas y Comunicación Social, Máster en Seguridad e Inteligencia de Estado. Máster en Ciencias Políticas y Comunicaciones Sociales 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 y Comunicaciones Sociales. Gracias.